Deben juveniles de los Tuzos demostrar su capacidad. Guillermo Almada ha ratificado su compromiso con los jóvenes en Pachuca, pues el 50% de jugadores que ha ocupado en las primeras tres fechas del Grita México C-22 son de esta acción blanquiazú. De los 18 futbolistas que suman minutos este semestre, Kevin Álvarez, Miguel Tapias, Miguel Herrera, Daniel Aceves, Luis Chávez, Brian González, Erick Sánchez, Roberto de la Rosa e Ilian Hernández pelean un puesto con los foráneos. Es importante que haya muchos mexicanos dentro del campo, aunque los extranjeros que hay nos dan mucha experiencia y seguridad, indicó el chiquito en una entrevista para el club, al tiempo de reconocer que deben responder a la confianza de la estratega. Por otra parte, indicó que todo el plantel aprovecha el parón de la Liga MX por la fecha FIFA para afinar detalles que los hicieron caer la semana pasada en León. Con información de Alejandro Velázquez. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.